Y bueno, algo que también se recomienda justamente para evitar estos estados de estrés y ansiedad es limitar el uso de las pantallas. Tienen varios efectos colaterales. Tómelo en cuenta. Esta es información útil para tener en cuenta. Estamos rodeados de pantallas, la del celular, la del televisor, el monitor de la computadora, de la tableta o de la consola de videojuegos. Pasar muchas horas frente a un monitor nos puede provocar daños que van desde el simple dolor de cabeza hasta náuseas, visión borrosa, sequedad de lagrimal, problemas para dormir, dolor crónico del cuello y espalda, depresión y ansiedad. Para evitar estos problemas o disminuir sus efectos en tu salud, coloca las pantallas a una distancia mínima de 50 centímetros y descansa cada 45 minutos para evitar la fatiga ocular. Pero hay otras fórmulas. En este descanso aprovecha para moverte, hacer estiramientos, parpadea y descansa la vista enfocando un objeto a 6 metros o más de distancia. De ser posible, coloca los monitores o pantallas lejos de las ventanas. Colócalos en zonas muy iluminadas, pues entre menos luz, el ojo hace más esfuerzo para enfocar. Se recomienda el uso de gotas para los ojos. Mantén la pantalla siempre limpia y evita el uso de pantallas 40 minutos antes de dormir. Uno TV Uno TV